Otra parte de la propiedad de Don Ángel, aquí vemos la quebrada del Tigre y cruzamos la quebrada sigue la montaña, todo esto es parte plana, muy bonita, ya no llovió pero ya viene el sol otra vez para arriba y vean que manera de árboles tienen estas montañas, algo precioso, algo único, muevo la cámara para mirar parte del bosque parte del río un poco así que no lo queda pegado que manera de bosque, esta propiedad tiene una reforestación como de 10 o 15 hectáreas en puro amarillo, pilón y otras cosas y y y y y